Te acompaña TVU ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a este programa especial del Departamento de Prensa de TVU Chillán Héroes Olvidados de Ñuble En esta serie de reportajes repasaremos personajes olvidados de la guerra del Pacífico Gestas importantes como la toma del Morro de Arica en los cuales participaron muchos Ñuble encinos Tal vez muchos chileanejos, a lo mejor más de algún antepasado suyo Bueno, en esta serie de reportajes conoceremos también detalles de por qué nuestra memoria es frágil Los invito a conocer la primera parte de Héroes Olvidados de Ñuble Héroes Olvidados de Ñuble Coronel Pedro Lagos Marchán en Chillán Coronel Oroximbo Barbosa en Chillán Viejo Cabo II Corneta Juan de Dios Olivares en Chillán Grumete Pantaleón Cortés en Quirigüe Sargento Juan de Dios Aldea en Chillán Teniente Coronel Juan José San Martín en Coihueco Teniente Coronel José María Marchán en Chillán General Sofanor Parra en San Carlos ¿Usted sabía quién era el sargento Aldea? No, no lo sé ¿Usted sabe quién era el sargento Aldea? ¿Usted sabe quién era el sargento Aldea? Sargento Aldea, Juan de Dios Aldea, pues, nació aquí en Chillán Héroes de la... del combate naval de Quique Saltó con Platt la... junto a la Esmeralda ¿Sí o no, Felipe? Sí ¿Sabías todo eso? No, pero ahora que te elegiste, sí ¿O recuerda quién era Pedro Lagos Marchán? No me acuerdo ¿Usted sabe o se acuerda quién era Pedro Lagos Marchán? No No, no lo he escuchado tampoco ¿Usted sabe quién fue Pedro Lagos Marchán? ¿Sabe quién fue Juan José San Martín? Desconozco quién fue Juan José San Martín ¿Usted sabía quién fue Juan José San Martín? No, no, no me acuerdo Juan José San Martín No, eso nunca lo he escuchado, ese nombre, ni en el colegio No, nunca me lo enseñaron ¿Sabía quién era Juan José San Martín? No No ¿No recuerda la locura? No, no, no señorita Es rescatar la memoria histórica de los personajes más anónimos, como yo pienso que la historia está hecha también por esos personajes y no siempre son los superhéroes o la dirigencia social la que... Claro, ellos conducen, pero también está el rol del personaje histórico, del actor histórico en ellos Una realidad de heroísmo y silencio Una que conocen muy bien muchos de los hombres de Ñuble que se hicieron parte de la guerra del Pacífico y hasta ahora han quedado ausentes de los pasajes que recrean este conflicto Desde el pasado solo conjugan olvido y ausencia lo que hoy se confirma en sus sepulcros diezmados, maltrechos y sin recuerdos Queda claro en el propio cementerio de Chillán La única tumba identificada de un combatiente del ejército que participó en la guerra del Pacífico es esta, se trata de la tumba del soldado José Soto Gutiérrez quien sirvió en el batallón Chillán y sobrevivió a este conflicto bélico Pero en un olvido aún mayor se encuentra la tumba del concripto Juan de Dios Olivares del que incluso se pierden claros registros de su participación en la guerra del Pacífico Así como la figura del corneta Olivares se desdibuja sin respuestas evidentes quedando solo su nombre como huella tal vez de alguna batalla ya desmemoriada No, yo primera vez que escucho del corneta Olivares no tengo conocimiento exacto de él Hay otras personas que son de la provincia de Ñugle pero solamente se tiene antecedentes de nombres solamente y el lugar que podrían haber nacido pero antecedentes de su vida familiar se desconocen dado como le explicaba el movimiento del comandante Prat asume la Esmeralda al mando de la Esmeralda con él se trasladan también muchos jóvenes menores de 15 años Entonces ahí se produce un intercambio y también un control de la dotación Muchos otros no conocen ni siquiera la posibilidad de su nombre escrito en una piedra Un contraste dramático con la imagen que primaba en 1879 en relación a la vivencia del enrolamiento en la guerra en especial tras la ocupación de Antofagasta en el mes de febrero de ese mismo año 200 hombres chilanejos se reúnen en la plaza de Chillán celebran esa invasión de Antofagasta y comienza el enganche automático de una fuerza de una unidad que más tarde va a conformar el batallón de milicia movilizado Chillán, para ser más exacto Esto cobraba un especial sentido si se considera lo incipiente que en ese minuto era el ejército nacional De hecho Perú doblaba al contingente chileno Por ello se aprovechó este suceso para promover el enganche voluntario y el reclutamiento forzoso Es así como podía leerse en esos días en los diarios chillanejos la discusión el ñuble, el obrero y el derecho el decreto de enrolamiento Y a este primer llamado respondieron 400 jóvenes Signos de una tierra que no fue indiferente a esta guerra que hablaba de tierras nortinas Es la vivencia de la guerra del pacífico ñuble Jóvenes, hombres y familias se ven remesidas por la certeza de un conflicto bélico y cuya experiencia cae luego en el absoluto olvido Mientras se siguen prodigando los homenajes a los mismos nombres conocidos de siempre otros esperan en silencio ser nombrados Aunque en la plaza Héroes de Iquique es posible encontrar un busto del sargento Juan de Dios Aldea uno de los héroes del combate en Abate Iquique pocos lo reconocen y menos aún son los homenajes que recibe a diferencia de lo que ocurre con la figura de Arturo Prat Juan de Dios Aldea Chillanejo nacido en 1853 que no homenajeó su vocación militar al sumarse al legendario pasaje del abordaje del Huáscar junto a Prat dando cumplimiento al deber de proteger a su comandante un gesto que hasta el día de hoy emociona Juan de Dios Aldea, sargento Aldea, Infante Marina ese hombre fue el hombre que murió al lado de su comandante porque saltó junto al abordaje él y él, según cuenta la historia, hasta última hora él murió al lado de su jefe porque la lealtad del armado es grande porque el sentimiento que guía a las personas a hacer lo que es correcto lo que es bueno entonces por eso es que nosotros vibramos con estas cosas es una cosa innata que nace en el templo de Chile pero no han sido sus tierras las que han reconocido su gesto en medio de la guerra otras voces, como la del poeta Rubén Darío en su canto épico a las glorias de Chile nombra su hazaña y recuerda su nombre era el viva sargento, espíritu y aliento músculo y corazón el soberano compuesto que al calor de nuestros soles aduna sangre y nervios españoles la médula de león del araucano era el roto bravío pecho de caballero que pelea con brío y sucumbe al tanero de los pocos homenajes que se tiene en memoria emanados en este caso de las autoridades locales se encuentra la carta redactada por el municipio de Chillán en 1880 que felicita al batallón de la ciudad a través de unas líneas dirigidas al teniente coronel Juan Antonio Vargas Pinochet quien comentaba a los soldados chillanejos desde allí poco se recuerda poco se sabe hoy en día no hay nada claro y desde este mismo municipio se señala que hay carpetas con iniciativas pero lo cierto es que se desconoce un proyecto de rescate de este pasaje de la historia que sea concreto pero la historia no queda solo en Chillán se extiende por todo Ñule no por nada Benjamín Vicuña Maquena dijo que esta provincia era una comarca de leones que entregó más de 6.000 hombres a la guerra en distintas unidades sin duda que la memoria es frágil y más aún la memoria histórica en estos momentos me encuentro con la periodista Solange Domínguez que desarrolló esta investigación Solange, ¿cómo estás? Hola, buenas noches Sergio no sé si nos puedes contar un poco acerca del desarrollo metodológico de esta investigación ¿cómo se desarrolló? Bueno, todo comienza como la mayoría de las investigaciones a partir de un tema que estábamos trabajando en torno al cementerio el cementerio de Chillán visto desde un punto de vista patrimonial y histórico a partir de ahí en un recorrido descubrimos algunas tumbas que estaban bastante abandonadas y que correspondían a gente que había participado en la guerra del Pacífico y eso dio pie para comenzar a hacer toda una investigación a recopilar datos a hacer entrevistas y plantearnos en el fondo la guerra del Pacífico ahora no desde la perspectiva general que se suele esbozar sino que desde Ñuble desde los hombres de Ñuble que participaron en esta guerra Lo paradójico de esta situación Solange es que en una tierra de héroes y artistas en una tierra eminentemente cultural o más bien con cartel cultural muchas veces nos olvidamos de estos personajes de estos personajes que tal vez forjaron nuestra historia Bueno, también ese es uno de los objetivos del reportaje demostrar que muchas veces se utiliza usualmente y mucho ahora sobre todo con el concepto este del bicentenario se habla mucho de la historia del patrimonio se enarbolan ciertas banderas o ciertos títulos al respecto cuando en el fondo no se ha recordado lo suficiente y cuando no se ha trabajado en torno justamente a rescatar esta historia local porque en el fondo lo que se está trabajando en este reportaje es ver un evento nacional pero desde la historia local de cómo se vivió en estas tierras y eso se suele olvidar bastante la verdad Bueno, no sé si podríamos analizar ciertas fuentes también pudimos apreciar podemos destacar también que un aporte importante dentro de este documental y de este reportaje fue el ejército de Chile no sé si nos puedes contar un poco el trabajo que desarrollaron con esta institución Bueno, con ellos tuvimos un aporte importante a partir de datos que ellos también han estado recopilando y trabajando al respecto en particular dentro del regimiento justamente para descubrir tumbas familiares que correspondan a soldados de la guerra del pacífico además tuvimos un aporte especial del regimiento para poder hacer todas las recreaciones que es posible apreciar que fue en este caso una idea desde la producción desde Luis Poblete con quien trabajé justamente en este reportaje y que con la idea de darle un matiz mucho más realista y aprovechar por supuesto todos los recursos audiovisuales y entregar una historia que no quedara solamente en entrevistas o mostrar algunos documentos sino que darle esa riqueza que nos entrega el lenguaje audiovisual Ahora bien podemos apreciar en este documental detalles muy interesantes desde el diseño de los uniformes hasta la forma de tomar los fusiles de parte de los concriptos obedecen a la realidad de aquellos años de 1879 Sí, bueno como decía en ese trabajo en que contamos con la colaboración absoluta del regimiento bueno ellos nos facilitaron hacer esta recreación con estos uniformes que son reproducciones precisamente de la guerra del pacífico y que ellos utilizan para ciertas fechas conmemorativas y además se preocuparon de detalles como tú dices como se tomaba el fusil en esos tiempos como se caminaba con la idea de imprimirle todo ese sello de mayor realismo a esos pasajes aprovechando que la recreación también transmitiera lo que significó ese momento de la historia Solange ¿qué podremos apreciar en el siguiente segmento de este reportaje? Bueno en la primera parte estábamos adscritos sobre todo Chillán ahora es un poco mirar a Ñubla en general revisar las otras comunas ver cómo están se repite bastante la tónica del olvido pero hay interesantes ejemplos que hablan de que sí es posible rescatar la memoria y a veces con gestos no tan complejos bueno los invito a ver ahora la segunda parte de este documental especial preparado por T.E.U. Chillán héroes olvidados de Ñubla crónica de un soldado de la guerra del pacífico capítulo primero principio de mis campañas yo Hipólito Gutiérrez en el mes de septiembre en el año de 1879 el día 10 de este mes nos convidamos dos amigos y compadres vivientes en Coltón subdelegación de Bulnes jóvenes de un mismo tiempo y vivientes muy vecinos nos fuimos para Chillán a prestar nuestro servicio al gobierno con nuestro entero gusto para ir para el norte a Lima a defender nuestra patria hasta morir o vencer por nuestra bandera chilena nos fueron a dejar dos hermanos a Chillán el uno era hermano de mi compañero y el otro era hermano mío a la despedida de ellos con nosotros lloraron al despedirse diciéndolos del que ya no nos iban a ver más y nosotros como pechugones les dijimos no lloren hombres que esperamos en Dios del que hemos de volver a nuestra tierra con vida y salud y los volvamos a ver nadie muere mientras no se le llegue la hora ni aunque andemos de entre las balas y se volvieron para sus casas muy consolados y nosotros nos fuimos para el cuartel a hablar con el comandante de armas y hablamos con él y le dijimos que íbamos a prestar nuestro servicio para el norte durante la campaña y los recibió con mucho gusto y los filiamos esto fue el día 12 de septiembre vivencias de un joven que elige las armas palabras además de puño y letra de un soldado de estas tierras específicamente de la comuna de Bulnes un testimonio que transparenta lo que fue para estos jóvenes ser parte de la guerra que significó dejar la siembra por las armas cambiar sus siluetas de campesinos por la impronta de soldados fueron fueron reclutados en los campos cuando estaban justamente en el verano de 1879 épocas de cosecha donde había alta concentración de población ejerciendo trabajo ahí en los campos como ocurre siempre en esas épocas de ahí que estos futuros combatientes vivieran una verdadera metamorfosis movidos por la contingencia nacional o por sus propios sueños de patriotismo para muchos la imagen de soldado era más una intuición que una certeza hay anécdotas e historias que hablan del batallón en Chillán por ejemplo aquí mismo en esta ciudad que se fue prácticamente con los jotas embarcados en los trenes con unos fusiles viejos fusiles gracios fusiles comblen pero ya prácticamente en desuso o de segunda mano se volvieron a equipar en Santiago se volvieron a equipar en el norte se iba cumpliendo el sentido del reclutamiento forzado y el enrolamiento voluntario ambos mecanismos que multiplicaron la presencia de soldados ñublencinos en los campos de batalla forjados por la guerra del pacífico a esto se sumaron dos factores demográficos los habitantes del país se concentraban en ese momento entre Rancagua y Concepción y la población rural llegaba al 80% todo esto aportó a que Ñuble se volviera pródiga cuna de nuevos soldados y hoy a casi 130 años de ese momento la similitud entre las comunas ñublencinas se repite pero ahora en el acto del olvido en el cementerio de Bulnes se vuelve a confirmar el olvido en el que han permanecido por años los hombres de Ñuble que participaron en la guerra del pacífico de hecho aquí solo una tumba tiene una ubicación conocida la del sargento segundo vital campos mora en esta comuna de hecho hay testimonio de otros 11 veteranos de guerra sin embargo se desconoce la ubicación de sus cuerpos ya que los registros se perdieron con el terremoto de 1939 y nuevamente este pasaje de la historia de Ñuble se desdibuja un pasaje que posee características muy propias si se considera lo que significó para estos hombres sumarse a una guerra enarbolando la imagen patria pero en tierras que eran completamente foráneas a lo que había sido su vida hasta el momento aquí aparece el rigor de las campañas ya fuera en el desierto o en las embarcaciones considerando que el dominio marítimo era uno de los objetivos centrales de este conflicto bélico era una campaña tremendamente dura hacerlo en un desierto en una zona donde el agua era un recurso escaso y hacer largas campañas o días por el desierto hay episodios que realmente ya lindan en el heroísmo ya yo podría decir exacerbado como eran buques viejos también sufrían muchas falencias y de hecho también podemos destacar que las condiciones de vida en esos buques en esa época no eran de las mejores de hecho los marinos fallecían a muy temprana edad por el producto de las humedades que sufrían los buques o sea hacían mucha agua había que estar sacando las camas a cubierta para poder que se asolearan y no se humedecieran bajo la cubierta el mismo Hipólito Gutiérrez confirma estos instantes de sufrimiento caminatas interminables bajo el sol pies heridos enfermedades como las tercianas fiebres y disantería en una de las páginas de su crónica escribe yo no puedo más andar de los pies todos empollados los llevaba envueltos en pañuelos pero ni eso ayudaba a causa de lo caliente de la arena los pies se sentían como rescoldo por ello desde el presente la mirada aún se muestra sorprendida por la fortaleza demostrada por estos combatientes hay muchos factores que hacen que el soldado de la época haya sido muy muy especial tuve la oportunidad de servir seis años en el norte y conozco el desierto conozco muy bien el desierto y la verdad que hoy con el agua con los vehículos con toda la tecnología podemos decir así o con los recursos que podemos tener en un momento determinado no me explico a veces cómo estos hombres recorrieron kilómetros y kilómetros y kilómetros en la pampa la verdad que no me lo explico una odisea asumida por estos hombres una travesía cuya intensidad vuelve menos comprensible el desaire de la memoria que deja a estos innumerables soldados en un completo silencio sin embargo en medio del olvido nuestra provincia alberga pequeños retazos de recuerdo 12 hombres que fueron parte de la guerra del pacífico descansan en este mausoleo una verdadera excepción en materia de memoria en la provincia de Ñuble y que se ubica en el cementerio general de la comuna de San Carlos este mausoleo es considerado uno de los lugares mejor conservados del país en homenaje a los veteranos de la guerra en especial por su impecable aspecto esto es posible ya que el cementerio municipal su encargado destina una parte de su presupuesto a la mantención anual de este espacio histórico que alberga a soldados de distintos batallones incluso con datos biográficos imprecisos o desconocidos pero que aquí comparten un lugar común por la memoria así como quizás alguna vez se encontraron en los campos de batalla y aquí surge otro aspecto clave de lo que vivieron estos soldados el combate que asumían con una mínima instrucción militar batallas donde se encontraban frente a frente con sus enemigos premunido el soldado de armas como las bayonetas y el corvo chileno el hecho del combate cuerpo a cuerpo de ver como dices tú la bayoneta en el interior de las entrañas de mi enemigo del minuto lo que significa eso o sea es él o soy yo era el rostro descarnado de la guerra el combate la muerte que era reconocida en esos lugares que hoy se recuerdan con mapas y cronologías tantos allí quedaron otros volverían a emprender la marcha muchos soldados que participaron en la guerra del pacífico no cayeron en batalla y continuaron con sus vidas tras el término del conflicto bélico un ejemplo de ello es el mayor Juan Rojasáez quien vivió 99 años y cuya tumba se encuentra en el cementerio de San Fabián la historia se seguiría escribiendo para cientos de soldados pero en muchos casos lejos de la imagen heroica de las hazañas de guerra bueno ya estamos de regreso sin duda podríamos apreciar en esta última parte que la memoria realmente es frágil pero hay municipios y hay comunas que hacen lo posible trabajan en la medida de lo posible para recordar a estos héroes olvidados como es el caso de San Carlos de hecho es el único mausoleo de Ñuble está precisamente en San Carlos y lo interesante de esto es que nos refleja que con pequeños esfuerzos si se puede rescatar el patrimonio en este caso es el cementerio municipal el que asumió todo el trabajo de mantención y se puede observar en las imágenes lo bien conservado que está el mausoleo y esto ejemplifica claramente que es cosa de hacer ciertos esfuerzos de los estamentos estamos hablando de un conflicto bélico pero esto no quiere decir que las responsabilidades de su rescate se adcriban solo a las distintas ramas del ejército o de la armada es un tema que tiene que ver con nuestra historia con nuestro patrimonio por lo tanto es un trabajo que nos involucra a todos como actores sociales y al ver un ejemplo como el de San Carlos creo que la idea también es llamar a otros a reflexionar de lo que se puede hacer en cada una de las comunas sin duda sin duda sin duda que tienes razón es importante reconocer un poco parte de nuestra historia parte de nuestras raíces estos conflictos bélicos particularmente lo que sucedió en 1879 este conflicto que se desencadenó por la lucha del salitre y que fue que se desarrolló en los gobiernos de Aníbal Pinto y del presidente de Santa María nos lleva a la reflexión y hay un punto muy interesante te das cuenta como la tumba por ejemplo del cornet de olivares está en total abandono te das cuenta de que no existe tal vez un patrón estatal para llevar a cabo esto no existe tal vez las autoridades no se hacen presentes en relación a recordar nuestra memoria histórica en este caso al estar hablando de un conflicto tan antiguo los cementerios que es un espacio que recorrimos en las distintas comunas se transforman también en espacios no solo de recuerdos sino que en este caso de denuncia nos testimonian claramente como la gente está recordando de alguna manera si lo pensamos quitando la imagen de dolor o de pérdida que muchas veces se asocia a los cementerios o incluso esas imágenes son museos sacándole también esas imágenes terroríficas ahí hay un acervo ahí está nuestro acervo cultural están quienes estuvieron antes que nosotros y por lo tanto construyeron parte de la historia y también la forma en que están conservados y en las condiciones en que están también refleja cómo está nuestra memoria y de hecho en general el estado de las tumbas refleja que en realidad nuestra memoria no está muy bien y otro punto que también vale la pena que repasemos con ustedes amigos es lo arduo y lo difícil de las campañas que tuvieron que llevar a cabo todos los soldados no tan solo los de Ñubles sino todos los soldados chilenos que recorrieron que recorrieron el desierto bajo temperaturas inhumanas y bajo condiciones inhumanas podíamos escuchar también al coronel Juan Bonom que señalaba y se mostraba muy sorprendido en relación a cómo se generaban los desplazamientos de estos batallones algo que en estos tiempos sería impensado claro de hecho un aspecto interesante que queríamos tocar dentro de toda esta visión histórica era precisamente cómo lo vivieron los soldados si nos adquirimos a los soldados de Ñubles o de la zona centro fue un cambio radical tenemos que pensar que como se señalaba en esta parte del reportaje los campesinos pasaron a ser soldados dejaron las siembras dejaron los campos para tomar los fusiles y ir a los campos de batalla un cambio radical y también un cambio de paisaje pensemos que tuvieron que enfrentar y encontrarse con un desierto absolutamente desconocido para ellos en esos años y de ahí que se destaque tanto esa figura de fortaleza y de entrega de estos soldados en general sobre todo las situaciones de escasez que tuvieron que vivir la escasez de agua la escasez de alimento también verse sometidos a un panorama totalmente adverso en el norte con una inferioridad numérica frente al ejército de Perú y de Bolivia absolutamente o sea de hecho solo el ejército de Perú doblaba al ejército chileno y cabe recordar también de que en ese momento el ejército chileno estaba en formación era bastante incipiente y de hecho se consolida por decirlo así con esta guerra del pacífico y de ahí también su importancia para todas las ramas del ejército y de la armada el rol que cumple la guerra del pacífico pero en el fondo es un ejército que se va construyendo en el camino a medida de las campañas y teniendo en cuenta con un rol fundamental de parte precisamente de estos soldados desconocidos que hicieron la guerra sobre todo este proceso de enrolamiento que se desarrolló en los campos en las haciendas para tratar de buscar estos prospectos tal vez estos agricultores o esta mano de obra barata que desarrollaba labores particulares en las haciendas y que para optar a un nivel de vida superior ellos querían llegar al ejército muchas veces con promesas un poco infladas bajo el brazo algo que tal vez desde esa época se podía apreciar también hay un importante factor voluntario innegable de hecho después de la ocupación de Antofagasta se empieza a crear un sentimiento como decía el reportaje de participación voluntaria pero también hay un factor importante de enrolamiento obligatorio y eso implica recorrer los campos y como decíamos que alguien decida cambiar de forma tan radical su vida hacia el ejército implicaba también algunas promesas y sin duda también iban los sueños de patriotismo y de heroísmo que yo creo que están contenidos y en ese minuto estaban contenidos muchos de los hombres que fueron hacia allá menciona parte también el rol del ferrocarril en el desplazamiento logístico del ejército de aquellos años como se produce el traslado de estos soldados amateur desde nuestra zona hacia Santiago y se van equipando en Santiago y después producen otro desplazamiento ya hacia el norte para ya estar un poco más preparados para esta guerra para esta cruel guerra el coronel Bonom lo refleja muy bien son soldados que subieron a los trenes con ojotas y bajaron Santiago con fusiles entonces ahí se refleja también ese tránsito este viaje hacia Santiago y hacia el norte que va también generando la transformación de estos hombres del campo en soldados de batalla pero bueno Solange ahora en esta tercera parte del reportaje que podremos disfrutar que podremos conocer la idea es de esta tercera parte es ver qué pasó después de la guerra donde se refleja que el olvido de estos soldados se vivió mucho antes de lo que uno se podría imaginar por lo tanto el olvido que vemos ahora no debe de extrañar y algo importante hay algunos testimonios de descendientes directos de soldados que participaron en la guerra que tuvimos la oportunidad de conversar con ellos bueno sin más palabras ahora los invitamos a conocer la tercera parte de Héroes Olvidados de Ñugle Alba y Luis Rojas ambos de más de 80 años son tal vez el único nexo viviente de nuestra zona con la vida de aquellos soldados de la guerra del pacífico son hijos del mayor Juan Rojas Aes veterano de este pasaje de la historia su existencia refleja lo que fue el regreso a la vida civil de cientos de soldados que buscaron en su momento dejar atrás los escenarios de batallas así lo hizo Juan Rojas quien tras participar en las batallas de Arica, Tacna, Chorrillos y Miraflores se estableció en San Fabián el mismo lugar desde el cual hoy su historia habla por la boca de su hijo pues todos los que sufrieron en la guerra todos puros desiertos nomás en Perú fue lo más que dice que estaban secos de sed y para mojar los labios se ponían porque le tocó de caballería debajo de los caballos las gotitas de los caballos mojarse los labios para resistir junto al rigor de esa vivencia también salen a la luz los jirones de lo que en un momento fueron las batallas para el mayor Rojas quien se enroló de forma voluntaria en el ejército cuando tenía apenas 17 años y dice que los peruanos eran 2000 peruanos contra de 500 chilenos imagínese usted y dice que los peruanos se hacían los muertos y debajo les mandaban los lanzazos para arriba y los mataban así que los mayores creo que dieron orden que vivo muerto ensartaron la espada para abajo y ahí ganaron la batalla así que se trinchearon los peruanos y ahí los tomaron pero junto a estos recuerdos hoy privilegiados de una historia que ha permanecido por tantos años velada surge también la palabra del presente que dice otra vez que el olvido en este tiempo ha sido la gran premisa bueno yo comprendo que un malentendido de la gente no le dan palabra a las personas héroes que se dicen que hay sobre todo el pueblo que no reconoce el pueblo que tienen acá y aunque su padre fue uno de los pocos de Ñuble en recibir un homenaje del ejército en el año 2013 colocó una placa recordatoria en su tumba y se entregó un galvano a la familia lo cierto es que se extrañó un gesto sobre todo que sitúe su nombre dentro de la comunidad aquí lo que le hace falta mi padre es un recuerdo que fuera una placa grande no es cierto como recordando enero de la guerra de 79 no le parece a usted señorita que sería lindo eso y más que por su belleza son gestos que tienen relación con reconocer lo que fue esta historia lo que fue para Ñuble y su gente la guerra del pacífico las palabras de Luis son elocuentes quien espera en el silencio de su casa de San Fabián que el nombre de su padre no se olvide pero la historia de estos combatientes se mantiene en diversos rincones negándose a ser perdida aún se conservan en Ñuble testimonios de lo que fue la vida de los hombres que participaron en la guerra del pacífico un ejemplo está aquí en la comuna de Quirigüe en esta casa donde nació el grumete Pantaleón Cortés otro ejemplo que testimonia esa conjugación de heroísmo y olvido que caracterizó a los soldados de la guerra del pacífico el quiriguano Pantaleón Cortés escribió su propio signo del heroísmo en el combate naval de Iquique al tocar el zafarrancho hasta el hundimiento de la esmeralda ahogándose con la nave en un gesto que buscaba señalar que a pesar de todo la tripulación no se rendiría sin embargo pese a este suceso que pasó a los anales de la historia la familia del joven grumete rápidamente supo de la ingratitud que padecen aquellos que un día eligieron hacerse soldados ya que se les negó la pensión que existía pues el padre estaba vivo quien por ese motivo tomó una decisión que finalmente concluye en una tragedia este padre entusiasmado y en forma de vengar su vida partió a las campañas del ejército en el norte posteriormente al cabo de algunos años regresa nuevamente a Kirihue y en ese intertanto se encuentra que su esposa también había iniciado una marcha hacia Santiago para hablar con las autoridades de una forma para obtener alguna pensión lamentablemente ella en el transcurso del viaje fallece por motivos de enfermedades y también de hambruna pero este no sería el único caso al parecer despojado ya del manto heroico de uniformes y combates la realidad arreció dramáticamente las pensiones que beneficiaban a los veteranos de guerra se convirtieron para algunos en nuevas batallas así le ocurrió al chillan vejano José María Marchand y él después de haber tenido destacada participación en las grandes batallas terminó siendo un mujer del Senado le dieron un empleo por lo menos tuvo un empleo digno pero para que le dieran una pensión de gracia estando al lado de los senadores le costó muchísimo vino a obtenerla por allá por el año 1896 1898 imaginen a todo esto se sumaron los combatientes que quedaron malheridos o mutilados por la guerra evidenciando la intensidad de los enfrentamientos chillanejos y san carlinos aparecen dentro de las listas de soldados afectados además hay casos en los cuales la desorientación que provocó el término de la guerra o la salida del combate fue tan intensa que los soldados se sintieron de brazos cruzados muchos murieron olvidados esa es la verdad y la gran mayoría se quedaron en Santiago o en los alrededores por no tener posibilidad de viajar a algunas ciudades del sur o del norte de Chile y se dedicaron a mendicar se dedicaron a la delincuencia se dedicaron a otro tipo de cosas y eso ocurre permanentemente podríamos decir o me atrecería yo a decir en casi todas las guerras que han habido el olvido una y otra vez un olvido en ese tiempo y un olvido en este tiempo sin embargo hay algo de sobrevivencia en esta historia de los ñulencinos en la guerra del pacífico que habla de una resistencia que espera tal vez ese reconocimiento pendiente ahí vuelve a aparecer la descendencia y allí encontramos a Ana Loyola nieta del soldado José Ignacio Loyola Gutiérrez realmente orgullosa de haber sido una descendencia de una persona que estuvo en esas batallas a través de su padre Ignacio Loyola Ana conoció algo de esta historia de su abuelo en las batallas de Tacna Chorrillos y Miraflores y el haber contado con esta oportunidad le permite reafirmar fehacientemente el desarraigo que han vivido los recuerdos de estos combatientes realmente han sido olvidados solamente como les dije el reconocimiento que tuvieron esa vez de hacer un mausoleo en San Carlos y trasladar alguno de ellos a ese mausoleo que solamente es el lugar que tienen ahora como un reconocimiento pero jamás se había hecho lo que ustedes están haciendo ahora pero esta historia ha empapado a la familia completa llegando hasta los bisnietos e incluso al esposo de Ana Edmundo Gutiérrez quien a través de su suegro trae al presente los recuerdos del soldado Loyola quien era oriundo del sector de Bulia en la comuna de San Carlos aunque luego se estableció junto a los suyos en Chillán en el campo de batalla muchas veces usaron ellos le contaba el papá usaron la famosa chupilca del diablo y dicen que eso los volvía realmente más heroicos de lo que realmente eran y eso los empujaba aparte de lo que era muy le contaba el papá que la renga era permanente de parte de la oficialidad del ejército impulsando a los soldados la batalla sin importar el sacrificio el dolor nada esta chupilca del diablo era una mezcla de aguardiente y pólvora misión de las cantineras de la época que reafirmaba los anhelos de heroísmo que tenían los soldados así lo recordaba José quien se lo contó a su hijo Ignacio quien se lo dijo después a su yerno Edmundo relatos familiares único camino que han encontrado estos recuerdos para estar en el presente y tomando la voz de su suegro quien murió esperando que se hiciera algo en torno a la memoria de su padre y de los soldados Edmundo confirma la gran deuda que ha generado esta amnesia histórica lamentablemente con el tiempo quedaron en el olvido y siempre solamente se destacan aquellos grandes generales que ha tenido el ejército de Chile olvidándose de estos hombres que rindieron su tiempo su vida dejaron sus hogares su familia todo abandonado por ir al servicio de la patria una vez más la ausencia de la memoria una vez más el enmudecimiento pero en este camino desmemoriado surgen luces que esperan dar un vuelco a este sino que ha marcado la historia de estos soldados muchas tumbas sin nombre es posible encontrar en el cementerio de Coihueco tal es el caso de este mausoleo que data de 1895 sin duda más de alguna puede corresponder a los restos de algún veterano de la guerra del pacífico es por ello que algunos no se han detenido en la búsqueda es así como en el regimiento Chillán se ha emprendido la tarea de hallar los restos del comandante del cuarto de línea Juan José San Martín Coihuecano que tuvo un destacado rol en el asalto y toma del morro de Arica en junio de 1880 suceso precisamente en el que perdió la vida es muerto en combate es evacuado en la fragata Lautaro a Valparaíso de Valparaíso por tierra me imagino por tren a Chillán de Chillán trasladado a Coihueco y lamentablemente su rastro se pierde producto de que no hay registro seguramente en los cementerios o algo ocurrió extravíos destierros abandonos silencios una historia que se ha desdibujado a lo largo de las décadas pero que aún sigue allí esperando ser reencontrada ¿quién es el llamado a desterrar el olvido? nuestro presente tiene mucho que decir y como una forma de dar inicio a esta nueva mirada y conjurar al tradicional pago de Chile recordemos a parte de estos hombres que un día se sumaron desde las tierras de Ñuble a uno de los conflictos bélicos centrales de la historia chilena la guerra del pacífico Anacleto Lagos Juan Vargas Julio García Gregorio Urrutia Wenceslao Bulnes Avelino Salinas Pedro Contreras José Santos Sánchez Juan Rojas Juan Rojas Saez Pantaleón Cortés entre otros nombres que podíamos apreciar en este reportaje hay muchos más muchísimos más en realidad sí como decíamos hay registros de soldados hay nombres pero no hay tumbas hay otros que ni siquiera hay nombres ni tumbas fue muy importante el enrolamiento que hubo y tenemos que guardar también las proporciones de que en esos tiempos los registros eran escasos y no había esta preocupación por lo tanto nombres yo creo que hay innumerables no solo en Ñuble obviamente sino que en todo el país pero aquí se refleja también una importante participación de soldados de hecho no debemos olvidar lo que en una parte del reportaje salía lo que decía Benjamín Vicuña Maquena Ñuble fue la comarca de Leones como decía él porque apuntó cerca de 6.000 hombres en total en la guerra en distintos estamentos bueno también se ha dicho que una de las formas más precisas para estudiar genealogía es ir a los cementerios y también ir a las capillas sin duda los eruditos del tema pueden decirlo mejor que nosotros pero hay temas hay temas particulares lo de Pantaleón Cortés ciudadano de Quirigüe que vivió el olvido y que muchas veces tal vez ustedes como yo al transitar por Quirigüe podemos apreciar este monolito que está en la calle principal este caso se repercute o tal vez se repite en muchas otras identidades yo creo que es un caso emblemático por una parte es un grumete un soldado muy joven y que tiene un acto bastante heroico en este caso que es seguir con el zafarrancho hasta el final del combate hundirse con la esmeralda gestos que si uno los analiza puede ver un heroísmo tan grande como el abordaje que hizo Pratt pero que por esas razones que cuesta a veces comprender de la memoria se recuerda a uno y se olvida al otro y además bueno su historia testimonia lo complejo que fue también para muchos en este caso la familia que sobrevive enfrentar el periodo después de la guerra con toda la escasez y de repente esa burocracia para poder llegar recién a optar a una pensión también complicaba mucho la situación de familias y también de los soldados sobrevivientes ahora bien si nos colocamos de uno de los testimonios de uno de los familiares tal vez podríamos decir que se ensalza mucho a los grandes generales y se deja un poco de lado a estos pequeños baluartes que congregaron esta gran masa de ejército chileno que a la postre generó esta victoria en la guerra de 1879 bueno se dice en el reportaje uno de los hijos de uno de los soldados del soldado Loyola Ignacio Loyola esperó en vida poder recibir o ver algún homenaje algún reconocimiento a su padre y a los soldados que fueron parte de la guerra y lo que no fue así y lo que también nos refleja de que el tiempo a veces apremia y que es tiempo ya de recordar y no estar esperando otras fechas otras conmemoraciones o dejar pasar esta historia que tiene un valor como vemos en los descendientes nos damos cuenta que hay un valor presente en familias en gente que todavía está entre nosotros y que ese pasaje histórico tiene significados y tiene repercusiones lo conversábamos en otra oportunidad el tema de que otras culturas tal vez no llegan a la delantera en este tipo de recuerdos conversábamos también de que por ejemplo en Estados Unidos hay días para celebrar a los veteranos de guerra y obviamente ustedes lo sabrán es más de un día y acá no existe el día no existe el día para recordarlos sus tumbas están llenas de hojas están descuidadas de hecho se recuerdan es bien paradójico acá se recuerdan ciertos acontecimientos más que nada nosotros somos muy de conmemorar batallas y combates donde se destacan uno o dos nombres y en realidad si uno se remite a la figura del soldado en este caso del soldado olvidado que es lo que hemos querido trabajar uno descubre una historia de vida también una situación que se vivía en una localidad la experiencia como decíamos de estos soldados refleja muchos elementos que es interesante conocer y valorar como historia misma o sea más allá de que tengas las afinidades de seguir por ejemplo el ejemplo de ellos o persiguir una historia militar tienen sus propios valores en la convicción las decisiones de enfrentarse a esos peligros creo que de repente vale la pena rescatar estas historias por su valor en sí mismas más que esta historia general que solo conmemora fechas y batallas de repente bastante despersonalizadas bueno acá también podemos apreciar podemos distinguir tal vez dos choques cultural uno cuando se saca a este agricultor y se le lleva la guerra y también podríamos definir otro que es cuando llega de la guerra y tiene que volver muchas veces a una realidad que tal vez ya había olvidado como un soldado se adapta a los tiempos de paz por ejemplo eso es bastante complejo y es lo que también se transmite en esta tercera parte el volver a insertarse a esta cotidianeidad ya no es tan fácil se ha pasado por batallas se ha soportado campañas se ha estado en otra realidad y volver a insertarse y también en un país que obviamente al estar en guerra no es un país que esté en tiempos tampoco de plena tranquilidad y de pleno desarrollo lo decía el coronel Bonón muchos soldados derivan tras verse sin su fusil sin su uniforme se sienten absolutamente desorientados no saben hacia donde seguir y eso deriva muchas veces en que se dedican al mendigaje se dejan llevar por algunos vicios porque no saben qué hacer con sus vidas porque se habían acostumbrado eran hombres de armas ya y fuera de eso no pueden entenderse es como la reconversión este término tan utilizado tan manoseado es verdad y ahí también pasa ahí empezamos a verla por decirlo así la memoria inmediata nos damos cuenta que ahí se empiezan a producir casos con pocos años incluso durante la guerra todavía y ya hacia finales de ella cuando ya vemos que muchos soldados que ya regresan ya no tienen como esa impronta por lo tanto son relegados y ahí vemos muchos problemas que tienen que ver en especial con materias económicas con las formas de subsistencia con la opción de optar a pensiones y eso es bastante complicado finalmente Solange bueno te voy a poner un aprieto ¿cuál crees tú que debería ser la tarea o cuál debería ser tal vez el aprendizaje que deberíamos sacar de esta investigación? yo creo que esto es más que nada una invitación a mirar nuestra propia historia y también a atrevernos a tomar otras miradas en este caso hemos tomado un evento estudiado en todos los colegios conocido por todos como es la guerra del pacífico batallas más batallas menos que se conozcan todos tenemos algunas referencias sin embargo aquí la invitación fue a mirarlo desde la historia local desde Ñuble yo creo que esa es más que nada una invitación y esperando que también esto pueda ayudar a recordar un poco más y innegablemente se agradece también el poder tener estas oportunidades de investigar ha sido una investigación bastante enriquecedora ha permitido descubrir muchas cosas y se agradece que dentro también de los medios se den estos espacios de investigación bueno un placer Solange poder haber disfrutado esta conversación y es de esperar que ustedes también en sus hogares hayan podido rescatar un poco esa memoria histórica perdida esa memoria histórica que muchas veces está en las calles está en las plazas y que no nos percatamos de su existencia esto fue Héroes Olvidados de Ñuble un placer haber contado con ustedes muy buenas noches Te acompaña TVU ¡Gracias por ver el video!